Por favor, María, ¿nos presentas a la primera pareja? Estoy segura que Nuria Pérez y José Antonio Rivas no seguirán ningún tipo de dieta en las respuestas, ya que acumularán potentes calorías, sabrosos hidratos de carbono y miles de pesetas. Son novios y residentes en Cádiz. Marta, ¿qué menú nos tienes preparado para hoy? Pastas frescas, sabrosos embutidos. Chocolates, natillas, pan de hogaza, lentejas con chorizo, bacalao al pilpil, canelones a la rosine, y pan tumaca a tamparnil, y en fin, todo lo que engorda, que no será nada comparado a lo que engordará la cifra de mis concursantes. María del Pilar Navarro y Manuel Morilla, que son amigos y residentes en Málaga. Carolina, por favor, ¿qué pasa con esa tercera pareja que ya re que te conocemos? Mi pareja acude todos los viernes a este balneario. Para ellos ya se ha convertido en una costumbre, y les resulta una visita muy tranquila y relajada, porque ser campeones para ellos, como diría Maite, está chupaísimo. Carla Boeticher y Eduardo Pera son novios, residentes en Barcelona, y esta es su quinta semana en el programa. No tan solo las dietas adelgazan, hay otra cosa que hace adelgazar las cantidades. La mano de Miriam cuando acciona la maquinita, convierte las cantidades en algo minúsculo. Hágalo una vez más por mí, por favor. Adelgaza usted la cifra y saque un tres. ¿Cómo se pone por no comer? ¡Venga! Hay que ver, voy, 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 vamos a ver. Yo por el bien de vosotros espero que hoy la máquina haya dejado de estar al régimen, y que una vez la dé por... ¡Vamos allá, suerte para todos! ¡Apostemos! ¿Qué número va a salir en la primera? ¡Venga, a decir! ¡Vamos! Yo digo que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El más gordo del mundo! ¡Yo ya sé cuál ha sido! ¡Señoras y señores! ¡El tres que creo que se van a sacar! ¡Siete! Una cantidad con la que se puede hacer un pelú, un banquetazo, un almuerzo maravilloso. Porque estos siete, siete, tres, la alucinación, el ámbito, el producto, misiones, siete, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Pero por qué hay siete atapatas y la semana pasada había seis! ¡Compárteme! ¡Responda a esta pregunta! Ay, yo les sabía, tranquilízate un poco, hombre, tranquilízate un poco. ¡Ya! ¡Dios, lo que hace es no comer! Resulta, la etapa anterior, recuerda bien, las neuronas, ponlas en marcha. Teníamos a una extraordinaria azafata que se llamaba Tiffany y que es británica. Pues bueno, pues resulta que ha repetido con nosotros y está de nuevo con aquí, su vida aquí en el estadio. ¡Ve el mío! Así que, por favor, un aplauso para recibir de nuevo a Tiffany. ¡Fuerte! 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 Azafata, inglesa y además está delgada. Pareja número uno, Nuria, por cierto, creo que Pepe te hizo una pequeña travesura a la hora de intentarte convencer para venir al programa. ¿Cierto o no cierto? Sí, cierto, cierto. ¿Cierto? Nada, aprovechando que estaba fuera yo de viaje, pues se decidió a escribir al programa sin decirme nada. Y cuando llegué me dijo que había enviado la carta, pero me quedé... Ajá, ¿tú en realidad la engañaste así? Sí, pero no del todo. Sí, pero no del todo. Claro, yo solo la escribí, pero no la mandé. Lo que pasa es que le dije que la mandé para ver cómo reaccionaba. Como reaccionó bien, pues entonces la decidimos. Y aquí estáis, no hay más historias que las que arden, María. Muchísima suerte. Gracias. Vamos allá. Primera pregunta por 715 pesetas y ¡oh, la pregunta TV! ¡Enhorabuena! Esta es la TV Pregunta que les brinda la posibilidad a nuestra primera pareja de ganar un millón de pesetas siempre que acierten o respondan adecuadamente diez o más respuestas. Y les deseamos de verdad que lleguen al gol del millón, ya que por 715 pesetas deben decirnos nombres de deportes que han sido retransmitidos en directo por televisión. Y como es la TV Pregunta, también se admiran pruebas deportivas. O sea, nombres de deportes que han sido retransmitidos en directo o pruebas deportivas. Como por ejemplo, el fútbol. Un, dos, tres, responde otra vez. El fútbol. El fútbol. Balonmano. Balonmano. Gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica. Baloncesto. Baloncesto. Voleibol. Voleibol. Gimnasia deportiva. Gimnasia deportiva. Tenis. Tenis. Natación. Natación. Golf. Golf. Automovilismo. Automovilismo. Ciclismo. Ciclismo. Motociclismo. Motociclismo. Ahí viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El millogario. ¡Baloncesto! Y hay perofilia, pero me parece que hemos logrado levantar un gran peso en esta primera cantidad. Bueno, yo no sé por dónde pasar, pero en verdad es por dónde empezar porque las noticias ambas son muy buenas. Vamos a empezar porque han conseguido 12 respuestas por esa cantidad sublime que ha sacado esta manita. 715 pesetas, un total de 8.580 pesetas para empezar. Y ahora vamos con la segunda noticia bomba. Y es que, claro, han conseguido más de 10 respuestas con la TV Pregunta, así que ¡un millón de pesetas para vosotros! ¡Baloncesto! 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 ¡Gracias!